¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que te ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un yaquero sea gris Sí, sí, siempre semillas de amor en tu alma desde niño La cuide con ilusión rodeándolas de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí el dolor porque nacieron espinos Sí, sí, quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala, aún no supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Y entonces eres tierra mala Porque no nació en ti El amor que yo soñé en ti Nunca, nunca floreció en ti El amor que yo soñé en ti Nunca, nunca floreció en ti el amor Y muy solo me quedé Porque tenías que fingir un amor que no sentías No tenías necesidad aparentar que me amabas Si me hubieras explicado no hubiera entendido Pero más duro me dio al saber que te casabas Sí, sí Nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Donde la semilla nace pero no echa raíces Crece solo de apariencia luego se nos chica Por eso no resultó haber sembrado en tu vida Sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala, aún no supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Y entonces eres tierra mala Porque no nació en ti El amor que yo soñé en ti Nunca, nunca floreció en ti El amor que yo soñé en ti Nunca, nunca floreció en ti el amor Y muy solo me quedé Y por más que la regaba Nunca nació Siempre semillas de mi amor Y tu amor nunca floreció Y por más que la regaba Esa semilla enterrada quedó Siempre semillas de mi amor Y tu amor nunca floreció No sé para qué figar La esperanza en el conque ya muerto Que nunca más nacerá Siempre semillas de mi amor Y tu amor nunca floreció Nunca floreció el amor más bonito No tenías necesidad Aparentar que me amabas Oye negra Y si no me querías Vuelta a la de soñar Siempre semillas de mi amor Y tu amor nunca floreció Ay yo pensé que tú me amabas Pero todo era mentiras Tú a mí me engañabas Siempre semillas de mi amor Y tu amor nunca floreció No floreció No floreció Nunca creció En tierra mala Ella quedó No floreció I bruja No floreció No floreció No floreció Invinisha